Cuando el actor Burak Oshibit es visto fuera de los escenarios llevando su vida habitual, siempre es noticia. Esta vez lo sorprendieron en compañía de un amigo paseando en auto en el área de Tiller, tomando un descanso de las grabaciones de la serie histórica Osman, y los reporteros aprovecharon para cuestionarlo acerca del drama con las niñeras de su hijo Karan, que ha sido noticia últimamente, ya que se dice que a Farijevchen, su esposa, ninguna niñera le complace y las despide con facilidad, y esto ha causado roces entre la pareja, ya que ahora los dos tienen que salir a trabajar, y él contestó, Farijev y yo no tenemos ninguna crisis por motivo de niñeras, Farijev es la que se ocupa de este tipo de cuestiones, va a ser mejor si vas y le preguntas a ella. También le preguntaron acerca de la fortuna que gana por cada capítulo de la serie protagonizada, y dijo, no me gusta hablar de estas cosas, saltemos esta pregunta por favor. El primer capítulo de la serie de Farijev ya salió al aire, vamos a ver cómo le va, yo tampoco sé. Recientemente Burak expresó su emoción por el éxito de la serie Osman y su tercera temporada, y también por su nuevo proyecto en el área de los videojuegos, ya que él se declara fan de estos, y antes pasaba largas horas jugándolos con sus amigos. El videojuego se llama Fatih era dorada, y está ambientado en la época de los sultanes.